hey chicos cómo estamos espero que estén muy bien y se venvenidos a otro vídeo más para este su canal el día de hoy tenemos aquí copa rosa en el andador de chapultepec no estamos en vilma fong como lo hemos estado manejando los últimos meses esto porque pues hay un problemilla y por parte de arcademanía pero pronto pronto volveremos a vilma fong cuando sea reubicada el renacimiento de vilma pero de todas maneras hoy estamos llevando a cabo la rosa de vilma aquí en el andador aquí está la bandita a toda la bandita por aquí entonces ahorita vamos a pasar a ver algunos combates para ver cómo les está yendo a estos entrenadores quiero que vean aquí el trofeo de machan que le encargamos a retropixeles que está pues obviamente por parte de louis fair así que vean el detallazo está muy padre este machan muy perro y el trofeo a ver quién se lo lleva y 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 bueno chicos ya ha concluido este torneo de la copa rosa la rosa de Vilma aunque esta ocasión se realizó aquí en el andador de Chapultepec precisamente de la avenida en el tricebo y bueno en tercer lugar tenemos a Ferlario y entregamos una medallita por parte de ratropixeles de por parte de nuestro amigo Luis Fer en segundo lugar tenemos a AC 94 haciendo su debut en los podios de estos torneos que hacemos también le entregamos su medallita y bueno en primer lugar creo que ya ha estado en podios o si no es su primera vez en esta copa rosa por los torneos que organizamos dar neón y y y en esta ocasión tenemos trofeo de macha como ya se los mostrábamos por parte de retropixeles para este primer lugar y y y